Hace tanto que no te veo Te busco y no encuentro Me faltas aquí Cuesta imaginar que ya tengo Tatuada en el cuerpo Tu ausencia sin fin He buscado en otros brazos Alguien que llené tu espacio Me he quebrado en mil pedazos Cuéntame, si me has cambiado llaves A la puerta, si alguien ya comparte Nuestra mesa, silla de ese frase ¿Cómo olvidarme? Cuéntame, si te ha bajado todas las estrellas Si ya te ha curado la tristeza Si valió la pena irte a la primera Hace tanto que no te veo Te busco y no encuentro Me faltas aquí Me he buscado en otros brazos Alguien que llené tu espacio Me he quebrado en mil pedazos Cuéntame, si me has cambiado llaves A la puerta, si alguien ya comparte Nuestra mesa, silla de ese frase ¿Cómo olvidarme? Cuéntame, si te ha bajado todas las estrellas Si ya te ha curado la tristeza Si valió la pena irte a la primera Si ya te ha curado la tristeza ¿Cómo olvidarme? Cuéntame, si te ha bajado todas las estrellas Si ya te ha curado la tristeza Si ya te ha curado la tristeza Si valió la pena irte a la primera Si valió la pena irte a la primera Con cualquiera Con cualquiera El CLW file es el mismo Con quien te ha dentista o como professional el lento de la vida Comuiércié entre todas las estrellas